En esta noche de luna Te traemos serena Desde Zacapento Trescán Sonido gitano Ahora estoy en tu balcón Es un tema nuevo disco de estreno Tocando cumbia con la rondalla El Grupo Guateque Escucha Tema nuevo Disco de estreno Vamos a bailar Vamos a bailar señores La Cumbia con la rondalla En esta noche de luna Hola cumbia con serenata Te traemos serenata Disco nuevo Ahora estoy en tu balcón Ese tema lo podrás seguir A través de mi carnal Con la rondalla Esta noche de YouTube El poderosísimo Voy viviendo temer Ahí lo puedes seguir Vamos allá Vamos allá Desde Zacapento Trescán Sonido gitano Oye la cumbia con la rondalla Cumbia 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 Sí señor Cuando se baila la cumbia Por eso toco cumbia En esta serenata Cumbia con la rondalla Cumbia Por eso toco cumbia Con esta en mi rondalla Escucha Cumbia, 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 cumbia con rodalla Yo que vivo de la cumbia, que cuando duermo cumbia te traigo serenata Baila, cumbia con la renata, yo soy cumbia con la renata Venga la guitarra Oye la guitarrita Dice de regreso Toda la pata te daño Santa de los japoneses Hecha oso franquiosito Sangre payeca Bácaro inquieto breve En los pomos roña Cali galleta carefaya Babu Ese breve Se pega el sello de casa Ya lo dijo Mero No quipo el mar Se lo he quitado La gente para igualar Cali Pampi Tupo Zorra 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 Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia. La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia ¡Ale, Freddy! ¡Cumbia con esta pinta! ¡Ese es su brocha! ¡Toda la fuerza es reír! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia con rotalla! ¡Yo que me jodé la cumbia, que como duermo cumbia, te trajo serenata! ¡Ya se va la cumbia con rotalla! ¡Ya se va la cumbia! ¡Ya se va la cumbia con rotalla! ¡Eso es un poco nuevo! ¡Desde San Francisco! ¡Sanido Vidal! ¡Es un tema nuevo! ¡Disco de estreno! ¡Muchas gracias a la familia mía! ¡Eso es un Chepicara, Franco! ¡Y Víctor! ¡Vaya, que sabroso! ¡Con que me jodé la cumbia, que como duermo cumbia, te trajo serenata! ¡Vaya, la cumbia con la rondalla! ¡Ya se va! ¡Oh, se cumbia con rotalla! ¡Ya se va! ¡La cumbia con rotalla! ¡Eso noche!